Para algunos antropólogos, la modernidad representa una amenaza en distintos frentes. Destacan, entre otros, de igual importancia, el primero, centrado en el cuestionamiento que la idea de modernidad desencadena, o bien, el cuestionamiento que la idea de modernidad desencadena sobre la vigencia de las bases históricas que dieron origen a esta disciplina. Dos, las restricciones analíticas que en la actualidad supone la idea de tradición, a la que históricamente se ha visto sujeto el recorte de su objeto de estudio y, por último, su lugar, el lugar que ocupa históricamente dentro del conjunto de las ciencias sociales. No obstante tales dilemas, hay para quienes, como es el caso de Giddens, desde la antropología, la modernidad puede ser vista como una posibilidad para que la disciplina aborde, y cito, los extraordinarios cambios que transforman la vida de todos, los grupos sociales, con el propósito de que se formen nuevas perspectivas, nuevas formas de mirar las cosas, así como también de actualizar la mirada del mundo en el que viven. Se cierra la referencia a Giddens. Pensar en el desarrollo de una antropología de las sociedades contemporáneas significaría abrirse a la posibilidad de reconocer a profundidad, por ejemplo, el comportamiento de los agentes económicos y o políticos en contextos multiculturales, la influencia de la capacidad de gestión de los factores socioculturales en los grupos y comunidades, tales como el individualismo, el control de la incertidumbre, la importancia de las estructuras jerárquicas, etc. La pedagogía también me la voy a saltar. La modernidad se encuentra así, vinculada con la idea de globalización, que en los términos actuales no significa otra cosa que el proceso de intensificación de los flujos regionales entre países, flujos de tipo comercial, pero también de tipo político, cultural y educativo y científico. En este cambio, las asimetrías existentes entre los países involucrados en estos intercambios determinan en términos diferenciales la capacidad de cada sociedad para cumplir con los propósitos de desarrollo y de crecimiento formulados de manera global. Cualquiera que sea el camino trazado por parte de las comunidades científicas para reflexionar acerca del futuro de las ciencias sociales en un contexto marcado por la actual complejidad del mundo social, deberá contar con la suficiente capacidad innovadora para diseñar los medios teóricos y conceptuales específicos, medios que permitan acceder a lo inascible y a lo ininteligible, particularidad básica de los actuales fenómenos sociales, fenómenos que por lo demás se desenvuelven y entrecruzan en todos los planos y direcciones de la vida social y sobre todo, más allá de las plataformas esgrimidas tanto por la división social del conocimiento disciplinario como por las correspondientes a los proyectos estatales de modernización y globalización vigentes. Y termino. Sí, perdón. Me comenta la organización que deben pasar a recoger la documentación por secretaría lo antes posible porque a la una y media lo van a cerrar. Por lo tanto, las personas que lo necesiten pasen ya y que vuelvan para el debate. Comenta la organización, Bien, a continuación vamos a presentar la última ponencia del profesor Fernando Cabo de la Universidad de Santiago de Compostela titulada Historias de la Literatura y Exeografía, un nuevo paradigma. Bien, buenos días. Yo quiero también, como han hecho otros de mis compañeros, agradecer a la organización la oportunidad de estar aquí formando parte de esta mesa redonda. Y ese agradecimiento quiero concretarlo en la persona del profesor Carlos Barros. Es además una satisfacción el haber oído a quienes han intervenido previamente porque, como espero que se vea también a lo largo de mi intervención, se pone en evidencia la existencia de confluencias, de puntos de encuentro entre disciplinas que siempre han tenido una cierta proximidad pero que entre todas pueden también buscar nuevas formas de concebir su responsabilidad de cara al futuro. En relación con la historia de la literatura o la historiografía literaria, yo he elegido un aspecto particular, un aspecto concreto que yo creo que puede dar alguna de las claves de lo que está sucediendo, todo lo que se puede apreciar como más vital en el contexto actual. Me refiero al espacio, a la atención reiterada hacia el espacio, hacia la espacialización que se aprecia en buena parte de los proyectos historiográficos más recientes. Se podría hablar quizás de una espacialización de la historia de la literatura, aunque este término, esta forma de hablar, mejor dicho, puede conducir a un efecto indeseado, el suponer que esa espacialización se produce de una manera homogénea, con un acuerdo suficiente en cuanto a los presupuestos teóricos, los contextos epistemológicos, y eso no es así, como mostraré más tarde, no hay ese acuerdo general, pero sí hay muchos indicios que nos llevan a suponer, a dar por sentado, que en la cuestión del espacio, en cierto modo en la cuestión de la geografía, se encierra buena parte del debate más pertinente de los últimos años. ¿Qué se puede aducir en favor de esto que estoy diciendo? Pues la propia enunciación, la propia formulación de los proyectos historiográficos que nos encontramos, internacionales, sobre todo, que nos encontramos en estos últimos años. Por ejemplo, han proliferado las historias literarias de ámbito europeo. En otro orden de cosas, la Asociación Internacional de Literatura Comparada ha propiciado la realización de historias literarias que ya no son nacionales, que se definen por un área geográfica, si se quiere, un área cultural, pero nunca explícitamente definida, por lo menos a priori. Hay una historia, por ejemplo, de las culturas literarias en Latinoamérica, que acaba de aparecer hace apenas un mes. También, muy recientemente, ha aparecido una historia literaria, una historia, mejor dicho, de las culturas literarias de la Europa central y oriental. Hay una historia literaria también reciente que tiene como área de trabajo África y el Caribe, unificando esos dos territorios, y podríamos continuar así por un largo rato. Hay muchas propuestas, muchos empeños historiográficos que van en esa misma dirección. Hay algo que todos estos proyectos tienen, además, en común. Y es la desconfianza, la gran desconfianza, hacia las formas narrativas más ortodoxas. Desconfianza hacia la narración, hacia la secuencialidad narrativa, hacia el tipo de ideología que se puede asociar a la forma narrativa en determinados terrenos. Y ello ha dado lugar a poner, en un primer término,